hola qué tal amigos bienvenidos al canal de diluentutos pc en esta oportunidad vamos a realizar una serie de pasos para proteger nuestra memoria usb de virus cuando las conectamos a otros computadores para iniciar es recomendable que si tienes información dentro de la memoria hagas una copia de esta información luego de realizar esta tarea vamos a devolvernos a la ventana equipo procedemos a darle un formato a la memoria usb vamos a darle clic derecho y de estas opciones vamos a seleccionar donde dice formatear en esta ventana vamos a verificar que aquí donde dice sistema de archivos diga formato ntfs si no cambiamos este formato la operación no va a funcionar vamos a darle un nombre a la memoria el nombre que nosotros queramos darle a la memoria y luego de cambiar estos parámetros vamos a dar clic al botón iniciar aquí nos aparece una advertencia del sistema donde nos dice que la información será borrada en este caso no vamos a tener problemas porque ya nosotros hemos hecho una copia de la información vamos a dar clic al botón aceptar luego cerrar que hemos hecho hasta aquí hacer una copia de la información que tú tenías en la memoria y darle formato a la memoria vamos a ingresar ahora a la memoria usb vamos a crear dentro de la memoria una carpeta a esta carpeta le damos el nombre que queramos luego vamos a dar un clic derecho en esta zona libre dentro de la memoria seleccionamos la opción que dice propiedades vamos a dirigirnos en esta ventana a la pestaña seguridad aquí en seguridad vamos a cambiar los parámetros o los permisos que tiene la memoria vamos a darle clic al botón editar y aquí en editar en esta partecita vamos a descliquear esta opción que dice control total modificar y la última opción que dice escritura vamos a darle clic aceptar continuar aceptar listo entonces ya en este caso lo que hemos hecho es que en el momento en que nosotros deseemos copiar información en la memoria no se va a poder hacer entonces cuando tú conectas tu memoria al computador y el computador tiene virus e intenta copiarle ese virus a la memoria pues no lo va a poder hacer porque porque le hemos denegado el permiso de escritura ahora cómo hacemos para guardar entonces nuestra información entonces para esto hemos creado esta carpeta vamos a darle clic derecho a esta carpeta vamos a seleccionar la opción que dice propiedades aquí en propiedades vamos a dar clic en la pestaña seguridad y en seguridad vamos a dar clic en el botón editar en editar activamos todas las pestañas que habíamos desactivado antes le damos clic al botón aceptar y aceptar ya en este caso aquí dentro de la memoria no podemos copiar información pero dentro de esta carpeta si vamos a poder copiar la información entonces voy a copiar los archivos que tenía antes los copia allí a la carpeta a mi memoria y ya tenemos una copia de la información que teníamos antes en la memoria entonces de esta manera nuestra memoria usb ha quedado inmune a que cuando conectemos a otros computadores se peguen virus a esta bueno no siendo más espero que este vídeo te sea de mucha utilidad si conoces de alguien quien requiera esta información por favor compártelo y no te olvides de suscribirte al canal muchísimas gracias y hasta una próxima chao